Un millonario delito de robo afectó a tres de cinco locales que durante la noche fueron violentamente afectados por desconocidos en un moderno centro comercial que posee dos ingresos, por calle Yungay 1117 y por la calle Vidal 409, de propiedad del conocido comerciante curicano Tío Lelo. Ingresaron con inusitada violencia, rompiendo los accesos a patadas y destruyendo las chapas de las puertas con algún elemento especial. Una vez en el interior causaron daños en la oficina 103, que fue arrendada por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno, pero que aún no estaba en uso. Acto seguido invadieron la dependencia asignada con el número 104, oficina arrendada por la corredora de propiedades María Loreto Cornejos, y donde se llevaron la suma de 800 mil pesos en dinero no efectivo. Principalmente el daño fue en efectivo, porque gracias a Dios las que son las llaves de las propiedades que tenemos de nuestros diferentes clientes, no las tocaron. Solamente nos forzaron las ventanas, nos rompieron la puerta, tuvimos algunos daños así, pero en cuanto a lo que es las cosas de nuestros clientes, las mantuvimos a salvo. Con bastante violencia, golpearon a patadas las puertas. Sí, bueno, las puertas, la nuestra fue no solamente forzada con un diablo, sino que además fue pateada. Las diferentes puertas y los muebles también. Más tarde, los delincuentes actuaron con extremada violencia al interior de la oficina 105, arrendada por los fieles de la Iglesia Carismática de Chile, donde cometieron el mayor robo, ya que arrasaron con todos los instrumentos musicales de gran valor y del sistema de amplificación de esta agrupación religiosa. Aquí el pastor de la Iglesia envió bendiciones a las personas que cometieron este daño y los llamó al arrepentimiento. Y enviarle un mensaje a los muchachos, a las personas que ingresaron a este lugar, que cada cosa que se llevaron era una cosa que obteníamos con esfuerzo y con la ayuda de Dios, por lo tanto es algo bendecido. Así que enviarles bendiciones a aquellas personas y desde ya que se puedan sentir perdonados, que pueden hacer algo también, remediar todo aquello si pueden devolver algunas cosas. Así que eso, enviarles un saludo de bendición. Para terminar, los antisociales ingresaron a la oficina 107, arrendada por Romina Roxana Toro, del rubro de peluquería y de donde se llevaron especies evaluadas en más de 200.000 pesos. El centro comercial visitado durante la noche por estos ladrones no cuenta con sistemas de alarmas, ni tampoco tiene seguros comprometidos, por lo que el propietario deberá aumentar la medida de seguridad, dijo en el lugar una autoridad policial de carabineros de Chile. Nos entrevistamos con el propietario de toda esta oficina y manifestó que va a implementar medidas de seguridad, no contada con alarma, y también es de muy fácil acceso para los delincuentes porque nosotros desde el exterior no podemos ver lo que está pasando en el segundo piso. Y tiene dos accesos efectivamente que están con unas puertas bien seguras. El sector en sí, las dependencias, no permiten que Carabineros pueda ver hacia el interior que está sucediendo. En definitiva, hasta hoy este edificio es bastante vulnerable, según la mirada de Carabineros. Sí, estuvimos conversando con el propietario y a contar de ahora y a tomar unas medidas que son ya... ¿Qué llamamos a Carabineros entendiendo que las especies sustraídas son de fácil comercialización en el comercio informal? Bueno, llamar a Carabineros para que nosotros asociemos con la misma denuncia de las víctimas, para que compruebamos si son de su propiedad y así hacer la entrega de las especies. Por ahora no hay sospechosos en la comisión de este cuantioso robo a este local comercial curicano. Sin embargo, los equipos de la SIP de Carabineros trabajan intensamente para llegar hasta los responsables.